el camino está de recuerdos qué lindo me gusta esto sí 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 hay que andar con mucho cuidado siempre se había terminado el barrito pero no y súper traicionero donde te confiaste un toquecito esta brisa del monto al toque así que con cuidado en segunda primera segunda cuando puedo meter una tercera pero muy poco muy pocas veces ya me crucé una moto que venía por él también haciendo así se ve que tenía las ruedas muy infladas porque el que no sabe acá con las ruedas infladas no puedes avanzar igual es un barro raro un barro bastante compacto pero traicionero porque te tira la moto al toque para que te la desestabiliza no se te mete en el guardabarro pero pero si te estabiliza la moto porque no tiene mucha herencia lo bueno todas las ruedas nuevas entonces anda bien ahora fue un chaparronazo mira que para que quede así en la superficie y no lo absorba y eso estoy a cuántos 10 kilómetros 30 serían 100 si 10 kilómetros de san jose y si fuera a ver parte del viaje está increíble que llegando a la ciudad se ponga super peligroso el camino pero es porque llovió si no creo que sería polvareda pero compacta uno puede avanzar acá sin problema y si no es la velocidad que va el toque mirá 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 que es esto eh que era aventura toma ay 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 uy ahí se viene acá se viene la aventura eh mirá esto mirá esta zona ay papito y atrás mío vienen autos todos así que vamos a tener que ponerle un vamos a pasarlo en primera con los pies abajo esto hay que pasarlo en barro directamente en agua culo no ah dios mío dios mío.. bueno así fue esto era el camino hacia todo el camino antes ahora está mejorado a través de una maravilla como está a ver como bien nos atrás de 1 auto viene de atrás Me encanta Yo después de las 8 quebradas que pasé allá en la Comunidad de San Antonio Ya está, no le tengo más miedo al agua La amo, al contrario ¡Le amo! ¡Le amo por su cola! Ay, por favor, qué cansancio físico, chicos, tengo No, no es una idea Vengo del desierto, en el Sahara Estoy Cosa de no creer Menos mal que no está lloviendo Atrás como está, no, atrás sí está terrible el cielo A ver Uh, allá se llovió Acá, por supuesto, ya pasó Y me dejó todo esto el agua Prefiero a mil veces que esté así antes que me esté lloviendo ¡Vivo! Terrible, chicos, eh Bueno, así está recta Que vengo hace rato atravesando Es tipo la BR-319 La que te lleva a Venezuela Que arranca ahí en Manaos Bueno, es una onda parecida a esto, así el camino Solamente que es todo un ripio mejoradito Lindo, ¿no? Dentro de todo Pero así es una recta y... Con árboles Si uno no se puede salir del camino Porque están las comunidades amazónicas ahí Igual están lejos No es que te metes y ya está Son caminos de tierra Tenés que darle Ay, ay, ay No te de estar tales Cuestión es que ahora Cuando lleguemos acá a San José de chiquitos Tengo que hacer un par de cosas de la moto Me voy a quedar ya ahí porque estoy cansado Voy a ver si hay una represa o algo para acampar Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Cuestión es que le tengo que tensar la cadena Eran tres cosas ¿Para qué más? Tres cosas mecánicas Medir el aceite cuando se enfríe Dos Me falta una Ah, y entalonarme bien la rueda de adelante Que me quedó medio saltarina A ver cómo va Sí, me quedó mal entalonada Entonces Tras que el camino está destruido La rueda de adelante va saltando Así que imagínense esa conjunción Mamita Y pensás que me decían que el camino está bueno No, el camino está bueno Claro, pasa que esto es un 4x4 En una camioneta lo pasás rápido No lo sentís Pero este motito no está Preparada la amortiguación para tanto Tantos pozos Y con tanto peso encima Claro está Bueno, se acaba el barro parece Estamos llegando a San Miguel, chicos Ay, qué emoción San Miguel, dije No, estamos llegando a San José Para que no sepa para dónde es el centro Lo peor es que estoy O sea, tengo las patas duras Mirá lo que son mis pies De barro No puedo ir a comprarme una zapatilla así A ver San Ignacio, Santa Cruz para allá Roboré Para el otro lado No, Roboré no vamos ahí Porque Roboré es frontera con más Para el lado de Brasil Y bueno Ahora estamos yendo para el venue A la vuelta O sea que hay que volver por acá A la vuelta Ok Ah, bueno Se termina la aventura Todo, bueno No sé qué sé No puede ser tan peligroso La verdad He pasado lugares peores Especialamente Lo que sea necesito agua Para lavarme Te aseguro que acá Empiezan los lavaderos Ahora de autos Típicos Porque salís de ahí Lo querés lavar Que lo aseguro A ver Mira Por acá no Tengo la moto Ah Insurgente bus service Una lubricación Un tensar de cadena Hacerle de todo Terminal de buses No sé A 500 metros Bueno Estuvo bueno Queda apenas No vi nada Lo que hice No vi ni el animal Yo creo que hay que ver algo Hablamos mucho De la chiquitanía Que me iba a encontrar Pero No encontré nada La única que vi Carpinchos Que yo acá le hice De otra manera Es decir Ah Y aquí hay una bombería Mirá Para entalonar Podremos o no podremos Trabajando El núcleo que encontré Es en Bueno Esperá Vamos primero A resolver una parte A limpiarme Ah Capaz que tienen agua Ellos mismos Si deben tener agua Inclusive Bueno Ya Soy tan rata Chicos Tan rata Que estoy pensando Que me van a querer cobrar Y ya me da fia acá Ahí está Mirá San José Chiquito Es la terminal Esta Ay A ver si la conozco Creo que si estuve acá No recuerdo Para Acá no estuve yo Con la pochi Ay no me acuerdo Acá debe haber baño Estaría bueno Como para ducharme Y lavarme un poquito ¿No? Porque Vamos Vamos Es engancha un grifo Por afuera No Afuera no Se acá te cobran todo Bien Por afuera Ah no Este no es Mi ingreso No 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 El de seguridad Me voy a mandar al baño Si le pregunto Me va a decir Que vaya al baño Obviamente Para que me cobren Pero le voy a preguntar Si no hay un grifo A ver Buena Una pregunta Un grifo No sabes si hay por aquí Para lavarme un poquito Si Hay No lo veo Pero por ahí Ah en la carretera Gracias Si Ah Voy para ahí Gracias Vamos Parece que me enganche un grifo Un grifo Le dicen Le dicen así A la Vamos Está como de bañar Chicos Todo Mirá lavarme Puse un asco Que lindo Decime que tiene agua Mirá lo que es la moto Mire como quedó Mire A ver No 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 Terrible Mire como quedó Faaaa Bueno Primero me voy a limpiar Y después voy a ver Como hago Para arreglar la moto A ver Mirá Yo me voy a bañar todo Sépanlo Me voy a meter ahí No sé como voy a hacer Un balde A ver No balde no hay Bueno No importa A limpiarse Vamos a limpiarlo Chicos Para Contramano Esta no No es contramano No Ok Ya estoy Adentro de San José Chicos El cielo Se está poniendo allá O está lloviendo Que diferente Que peor Bueno La idea es que arme Voy por acá Así que Vamos a ver Que hay Me dijeron que hay un mirador Que está bueno Y de día Así que Vamos a recorrerlo También Pero principalmente La iglesia Ya estoy Más o menos Más presentable Me saqué toda la roña Ahora me queda Comer Tengo mucha hambre Así que grabamos La iglesia Y me voy al mercado Grabamos la iglesia No recuerdo Yo debería haber pasado Por acá Se supone La iglesia Ah Ya Gracias Ok Ay Se termina La chiquitanía Chicos Ay Que emocionante Me gusta Me gusta Mirá como se ve Atrás Y encima Esto no es la iglesia O sea Allá es la iglesia Esto es como un campanario No sé que será Uff No 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 Miren lo que es Quiero una foto ahí Pero como hago No te dejan subir la moto A estos lugares Yo lo voy a hacer igual Tengo fotos Tengo fotos De todas las iglesias El tema que esta ocupa Es la más grande de todas Tiene más de 100 metros Esta No No puedo estar en el medio Y sacarme una foto Porque no va a caber En el coso De la cámara Voy a sacarme una de costado A ver Una desde acá Más o menos Y A ver Vamos a intentar Después de última la subo Pongo enfrente Pero cual es Ah Este es el ingreso Bueno Primero vamos a sacar una acá Una foteli Acá A ver Alojamiento Mucho alojamiento Acá No Pero queda horrible La foto de acá No se luce para nada 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 Bueno La verdad Lleva hasta el medio De la plaza No me importa nada Me voy a arriesgar Cuántas veces más lo veo Ya se termina con esto Qué pena que Bueno Qué pena no Es enorme en realidad ¿No? Miércoles Bueno Ahora vemos Qué podemos hacer Bueno gente Mirador Mirador Todo para aquel lado Valle de la Luna 5 kilómetros Che Qué lindo que está Bueno Vamos a empezar Yendo al mercado Nosotros Que es lo que quiero Es ir a comer A ver Está lleno de hoteles Veo Muchos hoteles Para tan poca gente Eso es un error Que tienen Cuando se Claro Ellos que hacen Tienen un terreno Y dicen Bueno ¿Qué hago? El terreno Pongo hotel Pongo mercado Pongo todo Cosa de Salvar gastos Pero después no funcionan Porque quedan vacíos No hay nadie Y eso pasa en En toda Bolivia Que hay mucho de lo mismo A veces Está bueno Sirve para nosotros Los consumidores Podemos tener El mejor precio Te rebajan Quizás Che Voy con otra mano Me parece que sí Cuestiones que Pero hoteles Tantos hoteles En lugares como De estos Donde no va nadie No tiene mucho sentido La verdad Yo si sería Uno de los dueños De estos hoteles O sea Tenía precios Súper económicos Acesibles No sé cuánto Pero Si es solamente Por dormir Y bueno Que lo dejas Te lo dejo A 20 a la noche No sé Cosa que tengan Accesibilidad Ahora seguramente Si vas Te lo cobran A 70 A 80 Entonces ya no es tan Accesible Para todo el mundo Bueno Bueno Estas vías Qué onda Hay un tren Que pasa Evidentemente Por acá Bueno Acá estamos Ahora sí Estamos en el mercado Allá de fondo La iglesia A ver Yo creo que están Donde hay puestos De comida Acá Madrecita Los puestos De comida ¿Dónde están? Adentro Por cualquier lado Voy Por cualquier lado Ya Gracias Bueno Estoy pensando Donde dejar la moto Igual No quiero que toquen nada Acá Ay Allá también Donde comí A la esquina Acá 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 Mira Es que se ve Siento igual Todo con ese enterito Bueno Vamos a ir por el otro lado No, acá está bueno Esta entrada Porque ahí ya hay dos motos Quizás la puedo mirar Veamos, veamos A ver Que nos encontramos Vamos a pujar a aquel lado Si no Vamos a pujar a aquel lado Acá Ya Ahora sí Bueno Ya llegamos al mercado Chicos Vamos a comer algo Y pues continuamos Recorriendo un poquito San José Chiquitos Bueno Faltable La sopita de maní Chicos Así que allá está el mercado Por dentro Miren Aquí No hay mucha gente Está bueno Así que Me pido la sopita No sé cuál es el segundo Y Continuamos Mirá que rica la ranga Ya estaba comiendo Me había olvidado Buenísimo Mucho Muy rica la comida Acá Quien se volvían No hay No hay No hay No hay Gracias.